mis amigos regreso con ustedes continúan los accidentes y lamentablemente las personas muertas en el distrito federal y estado de méxico aquí estamos en los dinamos esta camioneta ya de modelo muy muy atrasado pues tenía en la parte de carga a varias personas y varias herramientas a gente que trabaja pues la tierra ahí en la zona de los dinamos estaban estacionados donde está la aguja de seguridad de la gente que impide o también permite el acceso a la zona de los dinamos estaban estacionados se zafó algo ahí del freno de mano y lamentablemente se fueron a un pequeño barranco y cayeron desde este punto de la parte de arriba a la parte de abajo una de las personas que iban la caja de carga pues recibió el impacto de esta camioneta y lo aplastó lo mató lamentablemente ahí vemos cómo golpeó la camioneta una pequeña acera de la parte de arriba del camino a los dinamos hacia la parte baja de este camino de piedra que está ahí a un costado los pobladores llegaron de manera rápida sus compañeros estaban desconsolados una camioneta muy muy vieja descanse en paz este joven amigos a cuidarse de verdad diciembre diciembre es de cuidado con imágenes e información jorge que le dice arriba y lo que vimos y vivimos durante instantes y los jumping y los cubos y